El día de ayer a las 21 horas teníamos 71 casos, se sumaron 9 casos del día de ayer, 3 de la comuna de Talca, 3 de la comuna de Colbún, 1 de Molina, 1 de Linares y 1 de Curicó. Estas personas están todas, se les está realizando el seguimiento y también ya se contactaron con todas las personas cercanas a ellos y que están en riesgo. Tenemos también en la región al día de hoy 5 personas hospitalizadas, 4 de ellas conectadas a respirador mecánico, 2 de ellas no están en nuestra región, se encuentran en Santiago, debido a que las familias decidieron llevarla a una clínica particular. Y una de ellas, de estas 5 personas, está en una cama básica, que es la persona que estaba en un ELEAM, que fue hospitalizada en el hospital de Curicó, en una cama básica, para darle por la edad y para no tenerla tan bien en el ELEAM, se decidió hospitalizar allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!